Bueno, hemos escuchado lo que Haile Selassie I ha escrito en su autobiografía, testificando a nosotros acerca del orden correcto de los colores en la bandera Rastafari. Hemos escuchado lo que él ha escrito en donde dice nuestra bandera rojo, amarillo y verde. Ahora, yo personalmente he declarado y tomo la posición que presentamos nosotros en la Sociedad de León de la Tribu de Yuda. Hemos declarado la posición esta en que el orden correcto y exacto, sin duda, es empezando de abajo hacia arriba, primeramente con el rojo abajo, continuando con el amarillo segundo en el medio y finalizando con el tercero verde arriba. Este es el orden que nosotros presentamos declarando ser correcto y exacto y el verdadero orden, ningún otro. Así es de que rojo abajo, amarillo en el medio, verde arriba. Nosotros recibimos a través del testigo de su majestad imperial Haile Selassie I en su autobiografía como el mismo que nosotros declaramos, en que dice nuestra bandera rojo abajo, amarillo en el medio y verde arriba. Ahora, nosotros estamos muy conscientes de la serpiente y la manera en la cual se mueve. Él encuentra maneras de meterse entre esos pequeños espacios así como lo sabe hacer. Y por esta razón somos agradecidos al más alto de no oponerse a nosotros como un obstáculo, sino ser una oportunidad de superarlo. Así es de que sabemos que algunos estén contemplando en sus mentes que, bueno, ustedes presentan esto y Haile Selassie I primero dijo el otro. Dijo la bandera, nuestra bandera rojo, amarillo y verde. Pero no se especificó acerca de dónde empezó a describir, en qué orden empezó a describir los colores de la bandera. Es cierto, existe ese pequeño detalle. Pero para empezar, primeramente vamos a decir esto, solamente es natural entender que el crecimiento de uno empieza de abajo. Sería un poco raro empezar a dar el orden de arriba hacia abajo. Sin embargo, es posible, es posible, pero no nos espanta lo más mínimo. Para acompañar nuestra declaración y establecer nuestra posición como la verdadera, correcta y exacta. Siendo la misma que ha sido testificada por su majestad imperial, Haile Selassie I en su autobiografía para apoyar nuestra posición. Vamos a comunicar acerca de unas... A ver, tenemos aquí unas fotos. Y vamos a empezar con esta foto en donde Haile Selassie I llega a Jamaica. Al parecer, hay muchas banderas etíopes, Rastafari. Y el orden de las banderas parece ser el mismo que nosotros declaramos ser el correcto. Hay muchas banderas, estamos seguros que entre esas muchas ha de haber una que otra extraviada que representa algún otro orden, pero por lo general, los jamaiquiños, al recibir su majestad imperial, Haile Selassie I, tenían un buen conocimiento acerca de los colores, el orden de los colores de la bandera Rastafari. Y el orden ese que ellos reconocían es el mismo que nosotros declaramos ser cierto. Y utilizamos esta foto en particular porque aquí se presenta en Jamaica Haile Selassie I. No tenemos nada contra Jamaica, contra jamaiquiños, todo el llamado Rastafari es un hermano y una hermana. Y no hay más que amor, somos uno en él, quien nos ha llamado a servir a su hijo, Jesús Cristo. Así es de que no tenemos nada contra nadie del llamado Rastafari. Pero es necesario hacer un comentario acerca de por qué elegimos esta foto en Jamaica. Existe una idea de que ser de Jamaica te da una cierta autoridad arriba de cualquier otro Rastafari. Y no es cierto. El ser de Jamaica no te autoriza o no te da un privilegio superior al ser un llamado Rastafari de cualquier otro lugar en el mundo. Así es de que no es para ser a nadie en menos, nomás es para aclarar esta idea que sabemos que existe porque nosotros hemos sido confrontados de tal manera en donde se nos han hecho comentarios como no, pero es que ellos son ancianos de Jamaica, ellos sí saben. Entonces, no en todas las ocasiones y no es para hacer a nadie en menos, nomás es de que se tiene que entender que no porque seas de Jamaica tienes toda la autoridad y puedes hacer tu voluntad y no la del más alto. Incluso jamaiquiños como mexicanos, como colombianos, como argentinos, como americanos se pueden confundir. Nuestro objetivo es obtener la más pura verdad. Es todo. No es una disputa, no es un pleito, no es una pelea. Lo mismo, disculpen. No es un conflicto. Es nuestra necesidad y más grande deseo obtener la completa verdad. Es todo lo que es. Y para aquellos quienes han sido formados bajo esta ilusión, debemos declarar que no es verdad. O sea, puede ser un Rastafari de China y declarar algo cierto. Y no porque no seas de Jamaica te disminuye tu credibilidad. Así es de que quede muy claro. Y sabiendo que existe esta idea, entre muchos Rastafari, hemos utilizado esta foto en donde Haile Selassie I visita Jamaica. Porque incluso en esta foto, si es que le quieren dar más autoridad a los jamaiquiños, pues los jamaiquiños en este tiempo sabían exactamente el orden correcto de los colores en la bandera Rastafari. Ahora, para continuar, otra foto aquí en Jamaica, de su majestad imperial Haile Selassie I. Específicamente nos queremos enfocar en el avión. Un poco de historias cercas del avión. La decisión de abrir las puertas de Etiopía al resto del mundo a través de las transportaciones de aeronaves. Fue una decisión muy crítica que tomó su majestad imperial Haile Selassie I. Después de entrar victoriosamente a su reino, fue confrontado con una difícil decisión acerca de cómo expandir la comunicación. cómo causar movilización dentro de su reino, que por miles de años estuvo apartado del mundo. Así es de que, teniendo muchas opciones, por ejemplo, construir carreteras, invertir en automóviles, cosas así, se dio cuenta su majestad imperial Haile Selassie I, que la manera que iba a beneficiar más al reino era abrir la transportación al país, al reino, en forma, a través de los cielos. Es decir, a través de la transportación de aeronaves. ¿Por cuál razón inició el proyecto en donde se construyeron aeronaves? De hecho, se empezó lo que es la aerolínea Etiope, y construyendo junto con esta aerolínea Etiope aeropuertos y lugares donde, para quebrar esa aislación o separación del mundo, lo hizo a través de los aviones. Y lo que es curioso aquí es de que, en la cola del avión, encontramos el orden de los colores de la bandera Rastafari, que aparecen ser ese mismo orden que nosotros declaramos ser como el correcto, y el exacto, y el verdadero. Ahora tengan por seguro que este es un proyecto de gran significancia y importancia para el reino, y una decisión que tomó su majestad imperial Haile Selassie I, Ahora, para representar algo tan grande al reino de Etiopía, creo que si los colores hubieran estado pintados incorrectamente en el avión, su majestad imperial Haile Selassie I, hubiera sido el primero en llamar la atención acerca del error. Pero no lo hizo, porque no es un error. El verde va arriba, abajo del verde es el amarillo, y finalizando con el rojo abajo, o de la otra forma, rojo abajo, amarillo en el medio, y verde arriba. Sin embargo, su majestad imperial, el único que tiene la autoridad para hacer un cambio acerca de este orden, decidió no hacerlo, y nosotros vamos a recibir eso como una señal que nos confirma de que no hay ningún problema con este orden. Así es que continuando, aquí vemos a su majestad imperial Haile Selassie I saludando, y vemos el orden del color de la bandera, representando el verde arriba, amarillo en el centro, y rojo abajo. Ahora, para continuar, vemos que incluso la iglesia ortodoxa, ya se llaman, aunque la iglesia esta esté en un estado apóstata, llamándose ortodoxa, y dejando atrás la historia etíope como la iglesia teoájero, y junto con esto, muchas otras cosas desafortunadas, por ejemplo, el abandonar las pinturas originales, y reemplazarlas con pinturas romanas, entre muchos otros detalles, sin embargo, vemos que ellos reconocen al menos el color, no, reconocen el orden correcto de los colores de la bandera. Vamos a agregar unas fotos de la batalla, de las pinturas de la batalla de Atwa, para representar que incluso en ese tiempo, el orden de los colores de la bandera Rastafari eran el mismo que nosotros declaramos. Vamos a agregar este, que es interesante, es una bandera que fue regresada a Etiopía, había sido tomada como botín durante la guerra, la bandera era la cual, es una bandera de Meñelic, y había sido tomada como botín durante la guerra, y fue regresada a Etiopía. Vemos que el centro, el sello es distinto, pero hay una explicación para eso, no nos vamos a ir en detalle acerca de eso en este momento, pero vemos que el orden de los colores es exacto y el mismo que presentamos y declaramos ser el verdadero. Vemos que su majestad imperial representó la bandera de este tal orden. Así es de que no hay ninguna duda que este es el orden correcto, el verde va arriba y el rojo va abajo.